Nacional para este primer juego de cuadrangulares tendrá variantes debido a que tiene jugadores lesionados suspendidos y además el técnico Juan Carlos Osorio le dará descanso a algunos futbolistas que han venido continuamente actuando en los diferentes torneos que disputó Nacional. Uno de los jugadores que tiene gratos recuerdos a la hora de enfrentar Itagüí es Juan David Valencia. Cuando uno enfrenta Itagüí pues le vienen sus recuerdos del torneo pasado donde a los últimos minutos nos empatan y pues gracias a Dios con esa plota detenida pues podemos seguir con vida porque si empatábamos quedábamos prácticamente eliminados. Entonces yo creo que cuando se dice acerca este partido contra Itagüí uno se viene de esos lindos recuerdos y lo motiva para enfrentar ese partido. Por su parte Itagüí sabe que enfrentar a Nacional será un plus pensando en revertir el mal resultado conseguido ante Junior pero además saben de la precaución que deben tomar a la hora de verse las caras ante el equipo de Osorio. Sabemos que tiene jugadores arriba muy importantes y que si usted da la oportunidad en cualquier momento no van a meter un gol entonces yo creo que estar bien aplicados en la parte de atrás y buscar también nosotros el gol. Nacional Itagüí será un juego de alta tensión para ambos equipos que buscan un cupo para la gran final de la liga colombiana en el segundo semestre. El juego está pactado para mañana a las seis de la tarde.